¿Es una recopilación de grafite? Sí, sí. Están ordenados por tipologías. Ok. Cortadas, platas, explicadas. Esta es una de las tipologías realistas. Lo que se pueda ocupar, ¿no? Sería muy difícilmente. Yo sí. Ohay. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver barra ya llego. 3, 4. Salió muy poquito, no salió chido. No salió. 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 Gracias.